Las detenciones de opositores en Nicaragua se han caracterizado por el uso de la violencia por parte de la policía e integrantes de grupos armados pro gobierno, concluye el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua en su informe final. Estas aprehensiones se llevaron a cabo bajo el despliegue de grandes operativos y en la mayoría de los casos investigados por los expertos, se conoció que utilizaron la violencia de manera excesiva e innecesaria, incluyendo disparos de arma de fuego, golpes con armas de fuego y otros objetos contundentes, golpes con puños, patadas, insultos y amenazas, en las capturas y en los traslados de las personas detenidas. El informe indica que estos hechos denunciados son consistentes con lo afirmado previamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo poco o nada en 2022 para frenar la corrupción en las instituciones y poderes estatales. En cambio, organismos de control como la Unidad de Análisis Financiero se encargaron únicamente de investigar a la oposición política, determinó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe Anual de los Países sobre Prácticas de Derechos Humanos. El documento señala a varias instituciones como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, entre otras, de cometer durante el último año, actos de corrupción como sobornos, manipulación y complicidad política. Asimismo, señalan a las instituciones de someterse a la manipulación e influencia política de parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional y describen actos de corrupción en alcaldías y regionales de la costa caribe. En 2022, Confidencial reveló una cadena de corrupción en las municipalidades de Rivas y Diriamba, principalmente vinculados a litigios y apropiaciones de valiosas propiedades, la cual sacudió a las estructuras intermedias del Frente Sandinista. Lea todos los detalles del informe en Confidencial.digital. El joven nicaragüense William Alexander González ganó el 38º Premio de Poesía y Perión en España por su poemario Inmigrantes de Segunda. La obra se impuso por mayoría a los 16 libros preseleccionados de entre los 219 originales presentados al premio, que concede la española Ediciones y Perión a autores de menos de 35 años, con poemarios inéditos en español. El ganador es estudiante del doble grado de Lengua y Literatura más Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y colabora en la sección de Cultura de Artículo 66 en Nicaragua y El Generacional en España. En 2022 publicó su primer libro Los Nadies, galardonado con el 35º Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal en España. El gobierno de Nicaragua propuso crear una ventanilla única para el comercio exterior, con el fin de facilitar y simplificar la gestión de trámites de las exportaciones e importaciones, informó a la agencia EFE una fuente legislativa. La iniciativa de ley creadora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua fue presentada por el Ejecutivo nicaragüense ante la Asamblea Nacional. La Ventanilla Única concentrará en un solo punto, a través de una plataforma tecnológica, la gestión para emitir permisos para aduanales de importación, documentos de exportación, trámites portuarios y otros requeridos para la exportación o importación. Ese nuevo modelo de gestión beneficiará a las empresas con ahorro de tiempo, sin requerir desplazamiento físico hacia las distintas instituciones, según el proyecto. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.